¡Suscríbete al canal! Lo siento, pero no me viene ningún Andoni Lopetegui de Echeverría. No, hombre, ¿cómo que no? Eso no tiene que ser un error. Mire otra vez. Lo único que me viene es un Antonio López Echeverría. Ah, sí, ese soy yo, ese soy yo. Es que me cambié cuando me presenté a concejal por E.H. Bildu. Es que en el cielo no puede entrar cualquiera. Es como montar en un avión. Si el nombre y apellidos no coinciden con lo que pone en la lista, no le puedo dejar en nada. No, no, pero es que el Antonio ese que tiene ahí, ese que soy yo, Andoni. Sí, Andoni, mire, o sea, lo pone en el DNI muy clarito. Andoni Lopetegui de Echeverría con TX con B. El DNI en el cielo no sirve. Aquí funcionamos con la partida de bautismo y aquí lo pone bien claro. Antonio López Echeverría. Y Echeverría con CHIV. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy al purgatorio? El purgatorio lo cerró el anterior, papá. Ahora es un Zara. Lo único podría resucitarle. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Podría resucitarle si usted fuera Antonio López Echeverría con CHIV, pero como no lo es... Hombre, no me joda. Y no os ha blasfemar en mi casa. Este tal Andoni, que ahora me viene con qué es Antonio. Déjale pasar, Pedro. Yo me tuve que poner ya un goico para entrar en Sabine Chea y que me pusieran en las siglas.